La peña madridista La Garza Blanca de Nerva celebró su 25 aniversario con un almuerzo de convivencia cargado de simbolismo para más de un centenar de socios y simpatizantes en el salón de celebraciones Cobrizo al que asistieron los exjugadores José Luis Morales y Juan José Jiménez en representación del Real Madrid Club de Fútbol. También asistieron al acto el alcalde de Nerva Rafael Prado y el presidente de la Federación Andaluza de Peñas Madridistas Francisco Pineda. El acto tuvo un carácter festivo y los asistentes pudieron disfrutar con la presencia de los trofeos de Champions, Liga, Mundialito y Copa del Rey por gentileza de la Federación Andaluza de Peñas Madridistas que entraron al salón de celebraciones custodiados por los exjugadores del equipo merengue y directivos de la Peña Nervense y Federación Andaluza entre el aplauso de los asistentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Además uno de los socios más recientes de la Garza Blanca, Rafael Martínez de Nerva, se atrevió a interpretar el himno del Real Madrid a guitarra con la consiguiente ovación por parte de los asistentes. ¡Gracias! 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 Aunque no físicamente, también estuvieron presentes a través de mensajes de vídeo los periodistas deportivo Tomar Roncero y Alfredo Duro, además del exportero del Real Madrid, Paco Bullo. ¿Qué tal amigos de la Garza Blanca? 25 añitos, madre mía, boda de plata, qué bonito, eh? Si es difícil en un matrimonio, imagínate ya una peña en Madrid con todos los enemigos que tenemos, pero estáis ahí siempre al pie del cañón y sois admirables. 25 años de fidelidad al mejor escudo del mundo, al mejor equipo del mundo, al que rema contra corriente y contra todo, contra los negreiras, contra los árbitros, pero tenemos un escudo imperial que puede con todo. Ahí estamos líderes, luchando por todos los títulos, hemos ganado la Supercopa barriendo a los de la Chavineta, que está volcada ya, y a los del Cholito, que están también ya a hacer leches. Y esa Champions que, ¿por qué no? Si nos deja los clubes de estado, ¿por qué no? Vamos a luchar por ella una vez más. Van 14 y vamos a por la 15, ¿verdad? 25 años, os felicito de corazón, de verdad que ahí empezó el fútbol, que no os lo olvide, estáis ahí en la cuna del fútbol y que ya soy gente musana, momaja, me acuerdo cuando estuve en Mostrapeña y disfruté mucho. Así que, ese 16 de marzo, 25 aniversario, a disfrutar lo grande y a poder ser ganando a Sevilla. A ver si lo podéis ver celebrando una victoria en Pamplona. Cuidado mucho, ¡ala Madrid! ¡Vamos! ¡Yut, yut, yut! Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos de la peña madridista La Garza Blanca de Nerva. Soy Paco Bullo. Y hoy os quiero felicitar en vuestras bodas de plata, 25 años, casi nada. Sois un gran ejemplo para todos los que formamos parte de la familia madridista, para todos los que vestimos este escudo. Sois parte importante de nuestra historia, de nuestros valores y de los éxitos de nuestro club. Por eso, os felicito y os envío un tremendo abrazo. Espero que paséis un día extraordinario e inolvidable. Un fuerte abrazo, queridos amigos. ¡Y a la Madrid! Hola a todos mis amigos de La Peña y La Garza Blanca, ahí en Nerva, en Huelva. ¡Ay, 25 añitos ya! Oye, muchas felicidades, muchas felicidades. Es una pena no poder estar allí. Ya me veis, mira, aquí estoy, en la puerta de la tele. Eso de ahí atrás es el edificio de Altremedia. Pasadlo bien, disfrutadlo, que no falte jamón, que evidentemente vosotros ahí sois los reyes. Hay dos cosas que son indiscutibles, ¿eh? El jamón de Huelva y la Copa de Europa del Real Madrid. Ahí, macho, ahí no hay liga que valga. O sea, ahí no hay liga que valga. Que, nada, cuando sea el 50 aniversario o el 75 o el centenario, pues probamos, ¿eh? A ver si podemos estar por allí. Venga, un saludo, pasarlo muy bien y felicidades. Tanto el presidente de la Peña Nervense, Fernando Gómez Várez, como el de la Federación Andaluza, Francisco Vineda, y el alcalde de Nerva, Rafael Prado, coincidieron en destacar la vitalidad con la que la Garza Blanca celebra sus primeros 25 años de existencia. Bueno, pues nos encontramos ahora mismo aquí en esta celebración del 25 aniversario de la Peña Madridista con los primeros presidentes. Felicidades. Gracias. Cuarto de siglo. Se dice pronto. Hombre, la verdad es que, dicho después de, parece poco, pero es complicado. Mucha vivencia, al fin y al cabo, gracias a Dios, somos una peña sana, tanto económica como socialmente. Hemos tenido el privilegio de disfrutar de grandes celebraciones, algún momentito que otro también más apurado, pero en definitiva la lectura de los 25 años es muy positiva y a la prueba está de que hoy estamos compartiendo un día creo que inolvidable de celebración de nuestra boda de plata. Bueno, a lo largo de 25 años ha habido muchos momentos compartidos, bueno, gente que ha sido distinguido como socios del año. ¿Ha dado para muchos este cuarto de siglo? Pues sí, lo cierto es que si de algo se caracteriza la peña madridista, la Garza Blanca de Nerva, es que es una asociación, una peña activa, involucrada con la sociedad del pueblo. Y bueno, yo creo que de aquí para atrás, de aquí para adelante intentaremos continuar, pero de aquí para atrás pues somos un claro ejemplo de cómo hacer las cosas con los medios que hemos tenido en cada momento, con los medios que tenemos ahora, pero siempre, bueno, pues llevando más allá de nuestras paredes o de nuestros muros, llevar más para allá lo que es el madridismo, el sentir nuestro y compartirlo con el resto del pueblo. Un número de socios mantenido, local en propiedad, lo que usted decía, buena salud. Sí, hemos gastado una buena salud y eso obviamente gracias al trabajo de los tres presidentes que me han antecedido a mí, tanto su junta directiva y por supuesto de todos y cada uno de los socios que a lo largo del tiempo y en cada momento concreto, algunos se mantienen desde sus inicios hasta ahora, pero todos los socios que en algún momento han aportado algo simplemente con su cuota o colaborando en todo lo que hemos realizado. Bueno, y momentos hoy muy importantes, los trofeos más distinguidos, muchas personalidades del Real Madrid hoy en este 25 aniversario, bueno, se han volcado. Bueno, sí, lo cierto es que llevamos ya varios años intentando darle una vuelta a nuestras celebraciones y bueno, pues vimos el momento de este 25 aniversario de hacer un salto, un salto cualitativo a nuestras celebraciones. Bueno, teníamos el temor de la respuesta de los socios, pero a la vista está que la respuesta ha sido maravillosa, estamos compartiendo un día increíble y lo que queda todavía. Eso es. Bueno, ¿qué balance haces del año? Ahora, el otro día en la radio lo preguntaba, pero hoy ya sabemos ha tocado el City en Champions, para ganar las Champions hay que enfrentarse al que sea. Exactamente, yo siempre he dicho que para ganar cualquier competición le tienes que ganar al que te toque. Que ha tocado el City, que a priori es el rival más difícil, el rival a batir. Bueno, en una final ya o ahora, las cosas mientras antes, los deberes, como le digo yo a mis hijos, mientras antes te los quites del medio y estudiar, luego ya tienes tiempo de relajarte. Yo siempre lo digo, en la Champions el rival a batir es el Real Madrid. Yo creo que el City tiene más miedo al Madrid que el Madrid al City. Hay que tenerle respeto y bueno, a distinto de la decimocuarta, pues que fueron rivales muy complicados, es el turno de partidos, que ahora nos toca jugar la vuelta en casa. Pero yo creo que el Madrid tiene potencial para ganarle al City y a cualquier otro equipo en Europa. Luego sobre el terreno de juego ya veremos. Si le dijera para terminar, elíjame un momento de estos 25 años. Un momento de estos 25 años. Bueno, yo tengo el recuerdo del primer viaje que hicimos a Madrid, que fue un partido contra el Mallorca y hay muchas vivencias. Concretamente yo llevo 10 años de presidente y he organizado 5 finales de la Copa de Europa y las 5 las hemos ganado. Casi, casi, que cojo a Florentino Pérez. Pero vivencias, bueno, pues la primera vez que yo entré, nunca creo que lo he comentado, pero la primera mano de pintura que se le dio a la peña se la di yo a las paredes y recuerdo que Leonardo se las dio a los techos. Pero la primera vez que vimos ahí un partido, el primer viaje, son cosas que se te quedan clavadas porque hasta de ahí para atrás era impensable el poder ir al Bernabéu. Estamos hablando también hace 25 años, que la edad de las posibilidades no eran las mismas, pero recuerdo, pues muchísimos, pero esos quizás son los que más se me vienen ahora mismo a la mente. Pues a disfrutar otros 25 o 50. Bueno, esperemos estar aquí para poderlo vivir, pero al ser posible que haya un relevo y que lo vea uno desde la barrera, como se suele decir. Bueno, pues el presidente de la Federación de Peñas Madridistas, ser madridista a tantos kilómetros de distancia, ¿tienes mayor mérito? Ser madridista tiene muchísimo mérito. Una de las cosas que más me complace es de ir a cada rincón. Aparte del madridismo que yo llevo en sí y de lo que yo disfruto es de ver a las personas cómo se vive en cada rincón de Andalucía, de España, fuera de España en Europa. Y el madridismo es algo que supera cualquier afición, digan lo que digan otras aficiones y piensen que son mejores ni peores. Todo el mundo defiende a su club, pero lo que el Madrid lleva en vena no lo tiene cualquier afición. Bueno, y a pesar de las distancias, de estar en comunidades diferentes, ¿el Madrid trata bien a sus peñas? A ver, el Madrid, para las peñas que somos, nos trata bien. Nos gustaría que tuviese alguna delicadeza más con las peñas, claro que sí. Pero para eso no le voy a tirar nada a favor del Madrid, porque se nos llena la boca diciendo que somos el club que más peñas tenemos, somos más de 2.500 peñas, por lo cual la exigencia del Madrid es infinita. Por decirte sencillamente, en Andalucía somos más de 450 peñas, lo cual superamos al mismísimo Barcelona en su propia comunidad. O sea, de ahí que nos demos cuenta la dificultad y la exigencia de las peñas del Real Madrid. Y bueno, como he dicho, el madridista es muy exigente y lo transmite así al club. Y yo creo que desde el departamento de peñas, desde el club, lo que hay está muy bien para las peñas, porque los mismísimos socios del club tenemos dificultades. Yo soy socio, mis niños, y se vive en Madrid de que hay muchas dificultades para acceder a muchas cosas que nos gustan como madridistas cualquier aficionado y cualquier peñista. Un cuarto de siglo que cumple esta peña. Ya podemos decir que es una peña con un pozo, con una historia. ¿Qué hay está? Bueno, pues, 25 años son muchísimos años. He tenido la gran suerte de estar aquí ya en el pueblo de Nerva en varias ocasiones. Me he sentido muy a gusto, he visitado la cuenca minera, que ha sido un placer. Algunos rincones que son únicos y que aconseja a todo el mundo que venga. Y bueno, a nivel de peña, pues nada, ¿qué os voy a decir? Sí, 25 años empiezan con una connotación de vamos a ser una peña, a ver hoy, pues, este 25 aniversario con más de un centenar de personas, con una representación magnífica por parte del club, como es José Luis Morales, como Juan José Sandocán. Y bueno, desde la federación, pues, tener hoy aquí esta representación de trofeo, que es lo que dice del Madrid. Sí, y según las estadísticas, que no lo decimos nosotros, sencillamente somos el mejor club del siglo XX y de este siglo XXI también. Un cuarto de siglo de una peña que fue la que enseñó el camino al resto y enseñó a todos que era posible. Como todas las cosas en Nerva, hay una serie de... se dan circunstancias, se dan condiciones para que las cosas empiecen a nacer y 25 años no se cumplen todos los días. Es el momento de celebración y como estamos sintiendo hoy a los madridistas que están celebrando un largo bagaje de historias, de muchas celebraciones, porque es un equipo ganador, como ya podemos ver también en los trofeos que pueden disfrutar hoy, acaban de celebrar un gol como si hubiesen ganado. Entonces, como decíamos antes en la presentación, al madridista se le nota aquí rápidamente cuando las cosas van bien o mal. Entonces, bueno, yo creo que es un día amable. Entonces, me preguntaba que si yo era madridista, Morales, me decía... Digo, bueno, tengo mi suelo que es madridista, mi mujer también es madridista, mi abuelo, Rafael también, mi hijo también, socio de la peña, bueno, pues algo tengo de Madrid. ¿El alcalde de qué equipo es? Del Madrid. El alcalde tiene que ser el alcalde de todos los equipos. Entonces, a mi hijo también es una cosa importante. Dice, si el Ronaldo puede ser del Madrid y de otros equipos, dice, ¿por qué yo también puedo ser de otros equipos? Yo creo que al final lo importante de toda esta historia es el asociacionismo, en que la gente comparte momentos bonitos en su vida, compartiendo una idea de ser de un club, de un club que es importante, que gana grandes competiciones y que yo creo que al final es lo que queda, ¿no? Cuando pasan 25 años y tienes el recuerdo de ese paseo lleno de banderas madridistas y de gente celebrando grandes cosas de su equipo. Bueno, son 25 años, el ayuntamiento siempre ha estado ahí cerca, como no puede ser de otra manera, pero es una institución que en sus 25 años, local en propiedad, y ha demostrado que es autosuficiente. Pues sí, local en propiedad, y además a mí me trae el recuerdo de que fue la sede del balonmano. Fue la sede del balonmano donde pasamos muchísimas horas y le tenemos mucho cariño. Yo cada vez que paso por allí y veo que sigue teniendo vida a través de lo que es la Peña del Madrid, pues reconforta de que haya personas que hacen que las sociedades de nuestra tierra pues sigan teniendo interés por que haya vida, ¿no? Hay otras poblaciones muy cercanas a nosotros en las que, bueno, pues no hay... Es duro decirlo, ¿no? Pero se ve en nuestra sociedad aún está viva. Y eso es muy importante. Y, bueno, pues está viva porque tenemos ese movimiento y a través de las peñas, de la actividad social que tiene Nerva. Entonces, bueno, pues tener ese sitio consolidado también hace asentar raíces y creo que, bueno, cada vez van a más y esperemos que los 50 podamos seguir viéndolo y que, bueno, que al ritmo que va el Madrid, pues no serán estas, serán muchísimas más. Bueno, llegaron ellos, que se convirtieron en un dinamizador de nuestra sociedad y enseñaron un poco el camino a otras peñas. Y esto tiene que unir a todos. Cuatro peñas, las cuatro ahí manteniéndose, conviviendo, haciendo cosas muy importantes. Esto también forma parte de una sociedad. Cuando uno abre el camino y hay otras personas que son más simpatizantes del Sevilla, del Betis, del Barça, bueno, pues está bien que monten sus estructuras para ver a sus equipos y demás, pero de lo que no nos podemos olvidar nunca es, de como siempre hemos dicho, el deporte base nuestro del Nerva Club de Fútbol, del apoyo a nuestra tierra y siempre teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, ¿no? Que posiblemente uno de los jugadores primeros que jugaran en España al fútbol fuera Nervense y por eso el Madrid ganará las copas que gana. A lo mejor es una cuestión a empezar a discutir. Muchas gracias. Y disfrute de esto. A vosotros como siempre. La historia de esta peña madridista comenzó en otoño de 1998, concretamente el 16 de noviembre. Apenas cuatro días después de su fundación, se iniciaron las obras de acondicionamiento de la sede SITA en calle Argentina 19, que se inauguró en marzo del año siguiente. Por aquel entonces, alrededor de un centenar de socios disfrutaban ya de sus instalaciones poco más de un mes después de haber comenzado las obras. En la actualidad, la decana de las peñas futboleras de la localidad zonubense cuenta con 140 socios.